Hola turisteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, este vlog se va a tratar de los peces koi, así que bueno les voy a contar un poquito la historia de los peces koi, a medida que les voy mostrando también a los pececitos, así que nada para que ustedes lo vean son unos pequeños peces de 4 centímetros, son bebés todavía, así que nada, después ya van ahí viendo la evolución y cómo crecen, igual de todas formas yo les voy a dejar unas paredes de fotos, todo para que ustedes vean cómo van creciendo los peces koi. ¿Qué cuentan de lindo turistero? La verdad que sinceramente los días están lluviosos, así que bueno tranqui, andamos turisteando, tranquilos, bueno solo ahora no está, salió a comprar, así que nada, aproveché para hacer este pequeño vlogs y bueno para hablar un poquito de los peces koi. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco los peces koi y les voy a ir contando una historia de los peces koi, ¿ok? Nos vemos enseguida turisteros. Bueno turisteros, mientras lo vean o los pequeños peces suelos ahí que ahí están tranquilos ellos, estaban hace rato acaban de comer, bueno les voy a ir contando una pequeña historia, ¿bien? Los peces koi son una hermosa criatura que abundan en los países como China y Japón, aunque por su apariencia increíble y su gran valor simbólico está en peligro de extinción, hace parte de la familia de los peces carpa, de los cuales se estima existen más de 50 tipos diferentes, bien, caracterizándose por sus hermosos colores y sus musculosos cuerpos, bastante particular al tratarse de peces. Muy, muy, muy interesante la verdad, ¿eh? En la cultura china es bastante común la leyenda del pez koi. Pero quizás muchos de nosotros en occidente no la conocemos o no sabemos bien qué secretos se esconden detrás de tal ícono animal. Comúnmente visto en tatuajes, eso sí es verdad, piezas artísticas y litografías. Además de su belleza, los peces koi tienen mucho por enseñarnos. Atentos, atentos, según cuenta la leyenda, un buen día un inmenso cardumen de peces koi se encontraba en la caudelosa agua del río amarillo de China, perdón turisteros, también conocido como el río celestial. Y tenían la difícil misión de atravesarlo en contra de la corriente, se pueden imaginar eso, todos los peces koi en contra de la corriente subiendo. Como un dragón amarillo, ahí están, mira, justamente tenemos esos dragoncitos amarillos ahí, precisamente ahí. Este río ha dibujado una N en el mapa del norte de China. Bien, lo podrían buscar y googlear justo antes de desembocar en la bahía de Boai. Atentos con los nombres, así lo pueden buscar. Bien, seguimos, donde nos quedamos, en su ruta del mar. Una particularidad visible desde grandes alturas, con la longitud total de 5.464 kilómetros. El río amarillo es el segundo río más largo de China, solo después del Yangtze. Me corrigen si pronuncio mal, son palabras chinas. Así como el quinto más largo del mundo. El agua en parte inicial del río amarillo es pura y cristalina. Y recibe el nombre porque corre a través de un suelo sedimentario. Formado por los depósitos de cieno o arcilla. Volado por el viento, que se apilan con un espesor de decenas o hasta cientos de kilómetros. Bien, los peces koi que allí se encontraban tenían un objeto común, llegar a la puerta del dragón. Por eso nadaban contra la corriente. Bien, pero como iban a hacerlo si las puertas quedaban justo al otro lado. Hay miles de kilómetros de distancia en el sentido opuesto al curso del agua. Era una tarea difícil, bastante creo yo. Sin importar el reto que implicaba, todos se dispusieron a lograr la meta. Todos nadaban, o sea, todos nadaban contra la corriente. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Bien. Muchos de ellos no lograron resistir y prefirieron seguir nadando con la corriente. Perdiendo de vista a los que seguían el camino contra la corriente. La travesía duró varios años. Algunos se perdieron en el camino. Uno lograron llegar hasta la mitad. Pero los que seguían avanzando cada vez lo hacían con más ligereza. Ganando con el tiempo, no solo velocidad, sino también aumento de su masa muscular. Ganando con el camino contra la corriente les permitió fortalecer su cuerpo. Por lo que nadar era cada vez más sencillo. Con todos estos cambios sobrevivieron también nuevas habilidades. Como aprender a saltar la suficiente y justo en los puntos en los que el agua corría con más fuerza. Bien. Para no ser derrotados y poder seguir avanzando. O sea que usaron estrategia los peces Koi. Mira, son muy inteligentes. Uno de esos días de aquel trasegar, las aguas se volvieron más turbulenta. Que nunca por lo que los peces Koi seguían acercándose a la puerta del dragón o cataratas de la sabiduría. Comenzaron a nadar con fuerza. Lo que despertó a los demonios de las aguas. Y los alertó muy modesto. Los demonios con su furia enardecieron las aguas del río amarillo. Con la intención de lograr que los Koi desistieran y los dejaran descansar de nuevo. Pasan los días y los peces seguían su camino. Cada vez más valientes y con más habilidades. Sin embargo, algunos de ellos no lograron avanzar y se rindieron. Aún así, antes de la testarudez de los que seguían su camino, los demonios de las aguas se rindieron y el río recuperó su aparente calma. Se acercaban cada vez más a las cataratas de la sabiduría y de repente escucharon la voz de los dioses del río amarillo. Quienes les dijeron, aquellos que atraviesan las cataratas de la sabiduría serán premiados con hermosas y poderosas alas doradas. Bien. Con las que podrán llegar a la puerta del dragón. Después de años de esfuerzo, empeños, obstáculos y descubrimientos en especial el poder del aprendizaje, los peces Koi que seguían nadando contra la corriente por fin alcanzaron las cataratas de la sabiduría y atravesarlas pudieron experimentar toda la metamorfosis. Sus cuerpos eran más fornidos, de repente podían respirar también fuera del agua y sus lomos comenzaron a emerger unas hermosas alas doradas. Se habían convertido en dragones. Al advertir que habían alcanzado su anhelada meta, todos los nuevos dragones celebraron con regocijo volando ahora y con mayor velocidad y habilidad hacían el agua calma del río amarillo, donde se encontraban aquellos Koi que se rindieron al comienzo del camino y aquellos que aún no tenían conocimiento de la existencia de las puertas del dragón, les contaron todas sus aventuras, proezas, todo lo que aprendieron y toda la hermosa transformación que vivieron al llegar a la casa.